Me encantaría invitarla a Villa Lañata. No, 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 no. A tomar vino entre los muñecos. Pero con Luis. Con Luis, por supuesto, porque tenemos una... No me meto yo, no me meto en la rosca. Porque vamos a inaugurar, tenemos los muñecos de Cristina y de Luis Petri. No, los muñecos. En papel mallé. Habiendo tantos muñecos, Daniel. No me la cosifiquen un muñeco de Lañata. Tenemos los Pimpinela. El de Lula. Y el de Lula. ¿Cuál otro? Doc. Sí, ¿cuál otro? ¿Cuál otro? Perón y Evita, Lula. Vamos a inaugurar uno de Kulfas ahora. No me hagas reír. El muñeco de Kulfas. Y el facilitador. Fue el gran facilitador. El muñeco de Kulfas. Fíjate cómo son una máquina de autoestrucción, ¿no? Porque Kulfas, Kulfas ya fue, ¿no? En dos segundos. En tres días. En tres días. Nos acordamos de Kulfas porque el viernes tuvo que ir a la justicia, pero si no... Perdón, no quiero ser ofensivo. Perdón, no quiero ser ofensivo. ¿Cuándo fue Kulfas? Solo en el imaginario periodístico, político. Tenés razón, un artificio. ¿Cuándo fue Kulfas? Un artificio. Un artificio. Bueno, convengamos que igual Kulfas era el candidato a ministro de Alberto. Y Alberto era el candidato a presidente. No, no, claro. Todavía no sabemos qué fue eso. Bueno, y Cristina no lo dejó. Pero bajo el imperio de la creencia de que cualquier cacatúa puede tener la pinta de Carlos Gardel. Hoy estoy muy... Esa palabra me encantó, cacatúa. El dicho es así, cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Bueno, ahora tenés ministros que en realidad se la creen, ¿no? Se la creen. Hablando, para, para, hablando de los 90. Vos tenías ministros ahí. Sí, era... Cristina, tenías tipo que... Bueno, podías, no te gustaban, te peleabas, te parecían, qué sé yo... Pero tenías una formación indiscutible. Pero vos tenías... Yo te voy a decir una sola. Carlos Corach terminó siendo profesor en Oxford. Cualquiera de los que está ahora no puede dar una clase ni en una escuela de la esquina. El propio cabalo que te podés estar de acuerdo, ¿no? Con el plan económico que instaló, pero bueno... Perdón, el propio Alberto Coban. Tenías a Eduardo Bausá. Tenías al propio... Bueno... Dromi. Bueno, Dromi está ahora siendo enjuaguez. Dromi. Dromi anda, anda por ahí. Vos podías tener cabezas... Vos tenías cabezas... Tenías cabezas. Para el bien o para el mal. O para el muy mal. Vos tenías cabezas que pensaban. Quiero... Ya que dije, Dromi, quiero comentar. No sé si comentaste o viste algo de lo que... No. De lo que dijo Pañi anoche. O lo leíste, o lo repasaste. No, ya estaba durmiendo. Hay una cosa muy impresionante que denuncia Pañi. Porque recién decía yo lo de la autodestrucción, ¿no? Dije, bueno, son una máquina de autodestrucción. Sí. Pañi está denunciando algo que si es así es gravísimo. Porque todos estamos comentando la corrida que hay, la falta de credibilidad o la desconfianza que hay con respecto a la deuda en pesos y el despelote que se armó. Y lo que está diciendo Pañi es que faltaba la guita para pagar las importaciones de gas. Y que fue en Arsa, en Arsa, o sea, ¿en Arsa es Cristina o no? En Arsa, fue en Arsa. Sí, todo. Bueno, no, pero quiero... Es que lo digo casi como un apoyo retórico. Ah, ok. Y fue en Arsa a vender sus propios bonos para poder tener la guita para las importaciones. Y al desprenderse a través de un fondo llamado Carlos Peregrini del Banco de Nación, vendió los bonos y armó la corrida. Es el mismo gobierno, dice, que quiere hacer un gasoducto y lo dinamita. El que va al mercado a pedir pesos para financiarse o para estericiar el dinero. El que le dice al mercado que no hay que prestarle más al gobierno. No es un gobierno suicida, con niveles de incompetencia pocas veces vistos. Sí, totalmente. O sea, lo que está diciendo Pañi es que el gobierno, en Arsa, armó la corrida, que si vos hablás con jugadores del mercado, estuvieron encontrándola, buscando la semana pasada de convencer a gente con la que hablaban de que la corrida era por un montón de cosas. En realidad, el mismo miércoles, que fue el día que se dispara la corrida, fue el día que el fondo este Carlos Peregrini se genere ese rescate, porque no se sabía quién había rescatado, pero ahora sabemos, o por lo menos es la versión instalada en el mercado, que es IESA o en Arsa, que es lo mismo, que rescató del fondo. Pero eso fue, en principio la información fue sucia en el mercado y lo que se pensó era que era la propia ANSES que estaba vendiendo bonos, que era el sector público que estaba descargando bonos porque iba a tener que tomar nuevos. Y cualquier, en un escenario tan inestable, vos prendes una llamita y explota. Y fue lo que pasó estos días. Pero no es cierto que necesitaba guita. Claro, lo que no sabemos es si es que necesitaba la guita para las importaciones, si hay intencionalidad política o las dos cosas. Pero estamos diciendo que en Arsa armó una corrida, estamos diciendo eso, ¿no? Bueno, se puede interpretar de esa manera. Que se generó a través de un movimiento, la de la intencionalidad de armarlo o no, y lo que dice Pani, y que vos estás rescatando, es que es tal la inutilidad y la mala praxis, que por supuesto que no quiso en Arsa armar una corrida. No sé, claro, yo no sé, o sea, o por falta de guita, o por maldad, o por lo que sea. A mí me cuesta creer que el Banco Central no supiera la situación financiera de los dólares de Arsa, a mí me cuesta creer que... Todo cuesta creer. Por eso. A ver, Manuel, tenías que hablar de la postura. Abrirle acá el micrófono. A ver, falta el micrófono. Como no tengo los auriculares, no sé si tengo los auriculares. Ahora, ahora sí. ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, primero, yo creo que me dicen que fue simplemente ineptitud, que nadie quiso hacer una corrida de nada, que fue una estupidez que se mandó uno que apretó Enteri. Pero más allá de eso, vamos a suponer que todo se ha hecho. Bueno, eso ya es grave. Sí, sí. Eso ya es grave. Pero sería más del show. Ahora, vamos a suponer que efectivamente, no importa lo que haya sido, fue el equivalente a 50 millones de dólares el movimiento. Bueno. O sea, 50 millones de dólares nos hicieron este desastre. Una chispita. Ah, pero estamos complicados, muchachos. Te desestabilizan. Cerré, barajemos y demos de vuelta, porque con 50 palos hicimos este desastre. Entonces, hay 500.000 personas en la Argentina que te pueden generar una corrida. En realidad, es el... O sea, tenemos 500.000 personas con poder. Ese dato. No, estamos todos locos, muchachos. No, esto así no sigue. Lo lamento en el alma, pero yo acá no vengo más. O sea, ¿para qué? Si un tipo con 50 palos me voltea el plan de deuda de Guzmán, estamos jodidos. Y la Fórmula 1. El punto igual es que no era un tipo cualquiera con 50 palos. Entonces, el rumor era que era el propio Estado rescatando bonos. Entonces, ahí las alarmas sonaron. ¿Y vos qué hacés si viene el...? Yo voy a hacer... No quiero ser... Después, viste, te tildan. ¿Y vos qué hacés? Agurero. Y vos qué hacés. Y vos salís corriendo. Guarda que nos estamos viendo el final de este esquema. De este esquema de populismo económico berreta. Porque no sé qué opina Vir, pero no sé qué tanto más margen tienen para seguir. Pero ustedes vienen anunciando esto hace meses, ¿eh? Y no ocurre, chicos. Pero nos estamos acercando al punto de inflexión si es que no lo vimos. Porque ya no hay más cajas, no hay más de dónde maniobrar. Yo creo que la situación este mes, a fin de mes, realmente yo creo que se va a poner pesa. Sabés que en mi poder... Coincido con... En mi mirada sintética, ¿no? Si vos querés. Hasta antes... Acá estamos con dos cosas que nos generan ruido, que ocupan la escena, que fueron primero el escándalo del gasoducto y ahora el escándalo del avión de las sospechas, ¿no? Generan ruido. Pero lo que pasó en el medio, lo que pasó en el medio es que todas las metas frágiles, delicadas, mezquinas, berretas, de corto plazo que había con el fondo, que eran una mínima ancla, se hicieron recontrapelota para ponerlo en cierta manera. Y todavía hay espuma. Cuando baje la espuma vas a tener las ruinas de todo eso, que era un poco lo único previsible. Entonces no hay nada hacia el futuro que te genere una mínima expectativa de certeza. Nada. Eso era lo que había. Guzmán, de lo que hizo Guzmán, de lo que planeó Guzmán, ya ni siquiera las metas de emisión, porque se está volviendo a emitir, con lo cual no va a cumplir ni las metas de emisión. Ni las metas de emisión. Bueno, pero... Ah, pero la guerra. Ah, pero la pandemia. Ah, pero Macri. Ah, pero Trump. No, bueno. Eso para el consumo interno. No, pero les queda eso. Les queda eso. Les queda eso y se van a terminar guardando eso en las valijas el día que se vayan. Que no sé cuándo será. Cuando deba ser. Pero la verdad es que no les queda más que excusas. O sea, es un gobierno al que no le queda más que las excusas. Pero la inoperancia es todos los días. Mira, la explicación de Rosy, que yo no lo... Cuando me dijo Diego esta mañana... ¿Vos escuchaste la explicación de Rosy? Sí, lo tengo ahí puesto para arrancar. Fue alucinante. Fue alucinante. Alucinante. Creo que a lo mejor que quizás, pero... Pero no, pero si... No, bueno. Pero yo calculo que... Pará, pará, pará. Usémoslo. Lo tenés... Porque es que es una vergüenza. Yo les pido, por favor... Es delirante. Pará, 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 Lara. Le digo a nuestra operadora. Le están preguntando al flamante jefe de inteligencia. Qué palabra que le queda grande a esta gente, inteligencia. Le están preguntando por el avión de los iraníes. Y el tipo empieza a tirar una posta. Bueno, parecía una posta, ¿no? Mira. Está todo el tema este de por qué había iraníes y venezolanos. Es una cuestión muy simple. Le estaban enseñando a pilotear el avión. Esta es una presunción. Los iraníes que estaban allí son instructores. Y me da la cuenta, más o menos, porque cinco iraníes, catorce venezolanos, estaban instruyendo a dos tripulaciones, más o menos, para ese avión. No es que usted compra un Hércules, por ejemplo, digo el Hércules, que es el avión que tiene la Fuerza Aérea Argentina, y sale a manejarlo de... Cualquiera. Cualquiera. Totalmente. Son aviones que tienen su complejidad para llevarlo adelante. Fíjese. ¿Pero esto es información o es una...? No, no, esta es una deducción. Una deducción suya. Es muy probable. Es una deducción. Es una deducción, dice. Es una deducción, dice. Pero es una deducción muy inteligente porque las cuentas le dan... Sí, sí. ¿Entendés? Es cha-cha-cha. No, no, no. Cha-cha. Vos me entendés que, aparte, vos le tenés que ver... Esto es una entrevista que le da a Rossi a Pablo Dugan. La cara de Dugan. La cara de Dugan. Muy genial. La cara de Dugan como diciendo, me está hablando en serio, entonces le dice, bueno, pero esto es información o no. No, no, esto es una deducción mía, le dice. Viste cuando... Yo lo quiero enorme a Quique y a todos los taxistas. Viste cuando un taxista empieza el diálogo entre el taxista y el pasajero y te dice, yo tengo la postra, papá. ¿Sabes que todo se... ¿Sabes que estuve con Moria Kazan? Exacto. Pero escuchá. Una vez la pasé a buscar a la salida del teatro. No, me dice, escuchame. ¿Sabes qué es lo que...? Acá es lo que le pasa a la Argentina y te tira la teoría, papá, papá. Este es el jefe de inteligencia. Acá, ¿sabes cuál es el tema? Eran instructores de vuelo. ¿Pero es información? Presunción. Mirá, me sale el cálculo. Mirá, eran cinco iraníes. Eran ocho de los otros. Hacen juego. ¿Estaban en un avión? ¿Estaban en un pasillo? ¿Qué estaban haciendo? No, no, no. No, no. Vos sabés que... No, mirá, para grabar estábamos conversando con Cristina y cuando uno retrocede, porque para eso sirve también la memoria y en algo o mucho la experiencia. Acá me agrega un amigo. Entre la lista de ministros de Menem estaba José Luis Manzano. ¿Está? O sea, nos estamos burlando de esta catástrofe mediocre de ministros de Alberto Fernández que ya viene de Cristina. No nos olvidemos que Kicillof fue el ministro de Economía estrella de Cristina. O sea, vos tenías en la política, y no estoy ponderando justamente sus virtudes ni republicanas, ni de honestidad, ni de transparencia. Estoy diciendo que al menos era gente inteligente, inteligente con alguna formación que no te podía burlar de una declaración tan fácilmente. Bueno, la Argentina se ha devaluado hasta para el ridículo, hasta para hacer el mal, porque si quisieran hacer el mal no les sale. Esto son una patrulla perdida japonesa de la Segunda Guerra Mundial. Mirá, vos esto parece, viste un espectáculo de títeres, viste que aparece el títer, sale, lo maneja alguien, sale caminando. O sea, ayer salió Aníbal Fernández de la nada a hablar del avión, a los gritos, hace no sé cuántos días que está el avión campante. Salió Rossi a decir pavadas. Son todos funcionarios de hace tres gobiernos que están puestos ahí porque explotó todo por el aire, porque no se ponen de acuerdo para nada. Entonces, no hay gobierno. Esto es una especie de elenco con piolines que camina cada día de acuerdo a algo que vaya estallando y que se empuja. No, salí vos, salí vos, no, salí vos. Es una improvisación total, porque no hay gobierno en el fondo, ¿entendés? Un día sale Mansur, dice que hizo una reunión de gabinete, al otro día sale otro, dice otra cosa. Son como un elenco de escenas locas, son sketch sueltos. ¿Pero cuándo te pasa eso? ¿Cuándo te pasa eso? ¿Cuándo te pasa eso? ¿Te pasa eso cuando no hay presidente? Cuando no hay cabeza, cuando no hay liderazgo. Porque básicamente es eso. Si vos no tenés al tipo que ordena, no tenés un ordenador. Realmente... Pero ahora se renueva la esperanza, amigo. Ahí llegó. Con fe y con esperanza. Sí. Con optimismo. ¿Con la bendición de Cristina o sin ella? Del Papa Francisco también. Las tres T del Papa Francisco. Tierra te hecha trabajo. Se me está... Si está escuchando a Fernando Iglesias... La bendición de Jair Bolsonaro. Si está escuchando a Fernando Iglesias, le agarra un ataque de... Si el Papa se reunió con Dualde, ya te indica algo. Ya te indica algo. Atento. No, no. Y viste lo que dijo Dualde, ¿no? Dijo, lo vi lúcido, lo vi mejor que nunca. Ya está. Se armó la cofradía nuevamente, muchachos. Volvió al dualismo. Escuchame. Por algo hoy me pusieron... Vuelve re Melenico. ¿Ves? ¡Bua! Dentro de todo. ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 no. Yo no sé cuál es el sketch de hoy, pero esto es como... ¿Viste? Prepáremosnos. No, pero mientras tanto el avión se va a sacudir. El sketch de hoy, ¿sabes cuál es? A las 5 de la tarde va a salir al gobierno a decir que la inflación se está desacelerando. Después de que salga el informe del INDEC. ¿Le van a hacer poner la carita a Han, por ejemplo? ¿A quién le van a hacer poner la carita? No, no creo que... No, no hay más caritas, claro. No tienen cara. No hay un tuitero amigo mío que estaban... Lo que ustedes no entienden, que estaban filmando la versión venezolana de Top Gun. ¡Qué bueno! Es muy buena la versión venezolana de Top Gun. ¿Cómo se llama esa película? Me quiero acordar el nombre de ese tipo Harry Potter que es Las Bestias Increíbles. ¿Cómo se llama? Ya te digo. Ah, la saga que es la última, decís vos. Sí. Y la primera, nada más. Ah, sí, ya sé. Hay una, la última. La tengo que ir a ver con mis hijas. Sí, ya sé. Dumbledore. Las Bestias Fantásticas. Bueno, acá tenemos todas. Sí. Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Acá, acá. Así se llama. Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Acá estamos. La parte, no sé cuánta remake ya. Sí, sí. Al menos si valiéramos por exóticos, ¿no? Porque si pudiéramos cotizar por exóticos, pudiéramos exportarlos por exóticos. Mira, acá tiene una rara avis. Llévesela. De colección. El sketch es, Susana, dinosaurio. ¿Vivo? Sí, vivo. Sí, lo tenemos. Bueno. A todos. Usted lo citó a Carlos Pañi en la versión seria, pero acá tenemos el clásico con La Felicitad. Así es. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Qué placer. Hola, Pablo. Hola, Cristina. Bueno. Hola. Mirá lo que me aporta un oyente. Sí. Que sobre esta nueva beta mía, Gabriel Andrés dice, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué le parece llamar a su espectáculo Pañi Oro? Pañi y el negro oro. Mirá. Apa. O sea, yo abriendo el espectáculo, pero el negro oro presentándome. Ah, muy bien. Ahí el tema es si le dice dale gas, porque no hay. Dale gas. A ver, ¿eh? A ver qué cuente un chiste, Carlos. Qué lindo. Me gusta, me gusta el tono. Está bueno esto de fusionar. Sí. Los estilos. Se hace mucho para las temporadas. Sí, sí, sí. Exacto. Esto de fusionar. La Biblia y el calefón. Incluso, bueno, Arribas y Magdalani me enviaron un mensaje. Sí. Me dijeron, si lo querés al Mago Sin Dientes, está disponible. Arribas y Magdalani ofreciendo al Mago Sin Dientes. Y siguen laburando en tándem. Claro. Siguen trabajando en tándem. Pueden hacer un trío con Rossi. Son como Pinky Cerebro. Exactamente. Porque son dos oídos. Exacto. Son cuatro oídos. Sí. Y cuatro ojos. Exacto. Que ven más que dos. Exacto. Como los hermanos Manes. Así es. Sí. Está... Hay que analizar esto. La política se está llenando de hermanos. El hermano de Manes. La hermana de Milei. Claro. Tienes razón. Ojo, ojo ahí. Y varios hijos de... Sí. También, también. Pero bueno, para romper el hielo me dijeron que tengo que empezar con uno cortito siempre. Como con uno que diga... Bueno, ¿sabés que mi ropa para salir es como la incondicional de Luis Miguel? ¿Por qué? La misma de ayer. Ah, muy bien. De salón. De salón. Ese es de salón. Muy bien. Bueno, ese es como para ir calentando. Es para ir calentando. Pero rematar tiene que ser... Forchi. Sí. Forchi. Trazo grueso. Trazo, sí. El nene le pregunta a la tía, tía, ¿por qué vos todavía no tenés hijos? Y porque la cigüeña no me los trajo. Bueno, tía, me parece que tenés que cambiar de pájaro. No.